Pues así es amigos, siempre saludándonos de diferentes lugares, ahora miren pues le vamos a presentar un pueblo, un pueblo pues muy famoso por tantas cosas tantas cosas que se han se han dado a conocer de Cuencamé, Durango tierra de muchas personas conocidas por tantas cosas de buenos amigos ayer el trailer me hizo una seña de precaución, quiere decir que algo viene por ahí es Cuencamé, Durango, es para mi compa Sergio Arturo Madrigal, buen amigo mi compa de por allá del estado sinaloense y aquí vive con nosotros, acá en Durango, por allá en la Unión allá en Canatlán, Durango y ahorita me paseo y voy a hacer tiempo porque hay un amigo aquí nos está esperando para para anillarlo, a participar, me pase, venganse me paseo ahorita por la carretera para allá como para Fresnillo, me regrese, dice pase de Santa Clara y Azmín Salas, estuviera bien, vale yo con mucho gusto con mucho gusto iría, iría yo a tantos lugares pero créanme que yo ando corto de tiempo y ayudando pues en mi trabajo, ahí para mi amigo Néstor Rivas venimos transmitiendo todo el camino Néstor y ahí pues que bueno que ojalá ande muy ocupado ahí ya más o menos está arreglado lo que lo que platicamos ayer Néstor y dígase que vengo, vengo yo pues lleno de muchas, de muchas bendiciones, gracias a Dios conocí a un amigo mío y dice, oye tú eres el caminante, sí, no, así ya sabía y dijo, pues hay para que, para que le ayudes a la gente, vamos cargados de bendiciones llevamos aquí unas, unas bolsitas de comida son muchas, son pequeñas, son de buen tamaño chiquitas pero bueno amigo, por lo pronto le presentamos Cuencamé Durango Cuencamé Durango, pueblito, un pueblo que pues tiene mucha historia de aquí salieron muchos generales que dieron la vida pues por pues yo no sé mucho de historia, si era como para decir, pero sí, sí se se la jugaron mucho aquí los generales de aquí es también Lorenzo de Monteclaro Lorenzo de Monteclaro y ahí está, mire qué rollo carnal ¡eh! ¡si hay cocos! ¡órrale! ahorita nos miramos ahí están los cocos, mi compa está ahí vendiendo los cocos machín, saludos carnal saludos carnal, saludos carnal, saludos que nos están mirando ahí saludos ánimo, ahorita nos miramos no se me preocupe si se me eche para atrás ahorita compras unos cocos, saludos primo y gracias por pues estarse interesados aquí en la en la página saludos mi carnal, toda la raza de aquí de Cuencamé Durango saludos, esa es la gente chimona la gente que se arriesga a trabajar machina en la carretera yo ando así, oiga, yo ando así, ando en la bici me voy para allá y para acá y ahorita gracias a Dios que me prestó este vehículo para para moverme, gracias Dios Todopoderoso no merece uno nada la troca va llena de bendiciones y les repito, no no, no, no es para dar no es como se dice, que andan dando el amigo mío que me dijo oiga, no, pues ya le quiero hacer así como le hace a usted no hombre, se sentí en feo que se me encontró toda la gente, gente que no tiene necesidad así que esto que trae no es para dar, esto es para llevarle a la persona que realmente la gente lo ocupa saludos a mi compa, el de los cocos no sé cómo se llama ahí primo pero saludos, ahí que nos estaba mirando y ánimo canijo, así es como se hace la onda mira, esta es la gente que a mí me gusta ayudar mira, esta es la gente que a mí me gusta ayudar mira mira déjame, párate ahí sí mira, le dice yo, va a comprarle, sí ¿qué ando haciendo mijo? ¿qué ando haciendo? vendiendo ¿ya vendió machín? bastantes ¿bastantes? ¿qué dice cuñado? ¿qué hay por aire? esperan, esperan no, ¿por qué? ¿cómo le va? ahorita llega para que siga un coco no, ahorita vamos a platicar, ahorita ¿ahí va a estar? sí, vamos por donde venimos está bueno, gracias por el saludo por todo ¿se ha vendido bastante? bendito sea Dios ¿te eres de aquí de Cuencamé? sí mira, mi hijo ¿dónde? gente como usted estamos en un programa en vivo gente como usted es la gente chingona mire yo no sé usted qué tan rico sea o qué tan pobre no sé si es riquillo usted, ¿verdad? si es riquillo si tiene ferecilla ¿eh? ¿por qué? a ver no, 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 no mire, esa bolsita es una bolsita no es de ningún partido cuando vaya a su casa tiene a su mamacita usted a su jefecita cuando llegue a su casa y ahí llévele a su jefecita para que le haga hay una comidita no estamos buscando ninguna publicidad y la gente trabajadora como usted esa gente se le aplaude a esa gente se le y no, no le agarro nada mi hijo porque no la verdad no no, no, no pues no traigo ganas de comer ahorita ahorita comí pero eso es para usted con mucho gusto y como le digo no, no va a decir oiga andan dando despensas no, ni son despensas es un amigo mío de Torrón, Coahuila si dijo ahí le va a dar la frase órale pues ayúdese mucho ven y cuídese y pórtese bien cabrón y eso es lo que se hace oiga si me entendió y ¿qué pasó con usted cuñado? al puro trancazo mire venimos a la tierra a los generales ¿qué hay? no, pues a toda edad ¿cómo andamos? bien, pues su papá allá pues bueno si señor allá en el rancho ahorita vengo de la frontera y anduve por aquí y me paré y vi a este muchachito que anda ayudando que anda vendiendo sus paletas y ahí le dimos un regalito que de parte de mi padre Dios ¿todo bien? ¿no le dije que tenía los tacos? ¿cuándo? ayer en el mensaje vengase a los tacos rubavaca ah, pues es que así le ha puesto diferente hombre y la verdad gracias a Dios almorzamos allá en Gómez oiga gracias a Dios pero mire ya acabó pero como quiera pues la gente que pase por aquí por Cuencamé nomás que necesitamos ponerle una lunche para que la raza sepa que rollo con el pollo tacos ¿cómo se llama aquí? de robavacas puros tacos de vaca robada no, no no se quiera buenas tardes días tardes ¿verdad? aquí se pone afuera bendito sea mi padre dios si mire ese comentario pero ya pues venía recio mire me está esperando un pelado ahorita lo guacho gracias por todo ahí para mi compa Juan David que se está mirando por los que somos orgullosamente durangueses carnal gracias eso es lo que se hace yo no sé oiga yo no sé si así es lo que se haga o no se haga así yo creo que estamos haciendo las cosas correctas creo yo creo yo no, no sé mire se para tanta gente que no no nos dice mi compa ahí le está saludando Ocula Ranch y dice saludeme el robabacas Ocula Ranch ahí está que bonito se le sale a las personas oiga que bonito se le sale a las personas yo me siento muy a gusto cuando miro ese tipo de cosas ese tipo de acciones y un amigo de por allá de Torrón Cahuila le dijo órale compa usted que anda para todas partes llévele esto y a mí le voy a decir la verdad oiga no digo que me cae bien mal pero está muy mal cuando alguien dice oiga llévele a mi tía llévele a mi abuelita que está no le digo usted se lo puede dar porque usted si está ahí si me entiende o sea esto no es yo quiero corregir lo que es un apoyo un apoyo social un apoyo bonito un apoyo de gente que nos queremos que nos sabemos respetar vamos a dar vuelta por aquí porque hay sentido contrario no sé no lo creo y porque hay gente que dice oiga anda andando y se la montonan no oiga eso es demostrar no 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 es demostrar hambre porque yo he andado pues siempre batallando pero eso es demostrar egoísmo hacia el prójimo como yo voy a agarrar una bolsita de comida que esa pues tal vez le pertenece a un viejito que ni él sabe y y esto es lo que lo que yo yo creo que es lo que quiere nuestro padre de Dios yo como le digo yo yo he sido muy no no criticado sino porque me debo de aprender que no sino que que siempre he buscado un puesto político para mi prima Cecilia Guerrero otra persona también muy muy amable de veras no es que yo hable bien de mi familia yo hablo bien de la persona que que se da a conocer bien si entonces muchas de las veces no nomas por estar viejito se le debe se le debe de dar un apoyo porque mucha gente oiga esa es la tercera edad un día una persona me llevó que con una una viejita una casota que pues yo creo que no tenemos muchos todo muy bien pero el hecho de estar viejito y me he topado con viejitos bien buena onda que dice no oiga mire yo gracias a Dios todos mis hijos me mandan mis centavos y yo estoy bien de veras a mi no me falta nada tampoco desprecio lo que usted trae pero déselo a otra persona oiga esa es la gente chingona la gente buena que queremos que se produzca más de eso pero hay otra gente que dice oiga para mi tía Chulla para mi tía Chayo para mi tía Chita para mi hombre mira este viejito que que vamos a ver por ahorita por acá le repito hay viejitos que me dicen no oiga yo la verdad pues no porque estamos acostumbrados aquí dicen para los de la tercera edad son viejitos buenos si viene de un programa pero esto no es ningún programa recuérdenlo esto es ahí para Beto Albers no me pierdas el piso no todo bien oiga saludos para chicas para chicas del Zancas dice Morena Irungeray no sé quién será chicas de Zancas pero yo sí recuerdo a Zancas en paz descanse un señor que tenía el mejor restaurante de Durango y me refiero al mejor en en el servicio que daba yo me daba mucha gente con el a ver a ver cabrones pásenle ay este viejo traele más traele más a este viejo traele más a ver a ver pásenle pásenle ahorita los atendemos a eso a Cuencameo Durango entonces amigos como yo le digo de veras de veras de veras yo he tenido mucha necesidad pero no no a ese extremo o de inventar mentiras oiga mire soy hay gente que soy madre soltera de cinco soy de siete soy de este tengo este no pues bueno yo creo que ahí hay que referirse a pues no sé al regidor a la gente que usted anda apoyando cuando andan ahorita las polis nosotros estamos buscando las personas que realmente lo van a ocupar verdad y mire ahorita yo sentí bien bonito oiga pues ahí mis compas que que me paran que ole compa que onda que rollo órale vamos a echarle ganas las tortillas dice mi compa Torcasas García Contreras donde estaba el negocio carnal un buen saludo para su papá Miguel Gutiérrez dice Alejandra Gutiérrez anda un poquito mal desde Durango que se recupere oiga porque a ver si dejamos las cosas caer saca mi hijo y ahorita nos hay otro partido que voy a que certificar y quiero moverle porque allá me están esperando más personas si me entiendo el mensaje mucha gente que yo conozco muy bien ahí está que pasó carnal que rollo con el pollo ahí está la ferretería favela que como andamos con el que lejos por acá con el otro favela acá para acá con el moreno dos y uno para arriba y aquí ferretería favela donde venden carote pero bueno donde venden buenote de a montón así que ahorita nos miramos carnalito déjame ver a este vato ánimo si bonito que es chinga bonito que es tener amistades en todas partes como le digo lamentablemente pues no a todo el mundo nos le caemos bien viva cuencamea durango viva durango viva méxico y dios bendiga a toda la raza ahí está el primo dice jimmy méndez órale no pues si oiga si 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 entonces hay que andar a toda máquina en cuencamea durango y echarle la mano al que realmente lo ocupa un amigo mío leñador muy buena persona dijo oscar mira ahí vamos a ayudarle a la gente y si usted si usted apenas está mirando este video le recomiendo que se meta desde el principio y a ver si capta la cora vengo lleno de mandado que ni yo me lo esperaba y que no es mío ni una bolsa es mía y yo no la ocupo pero hay gente que si lo ocupa y le repito que mal me siento yo cuando escucho oiga ya a mi papá sabe que a mi tío sabe que a mi tía sabe que tiene mucha necesidad porque no le ayuda a ellos porque lo tiene usted es por eso es por eso está Ivano el tremendo Ivano ahorita ahí la otra vez que nos la pasamos echamos unas rolas ahí con Lorenzo ah pues aquí está mi compra y te paro a ver a mi amigo ya ando por acá por este lado voy a buscar a este compa que vengo certificado vamos recio vamos fuerte lo que andamos haciendo si es por acá ya agarre el rollo y ahí está ahí sale ese ladito entonces amigos apoyémonos ayudémonos pero de corazón y no y no busquemos la avaricia le digo eso no es demostrar hambre que yo quiero otra oiga deme una para mi tía tengo una tía no 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 así no es eso es demostrar egoísmo las bolsitas que traigo que me dieron un amigo muy amigo un amigo medio de Torreón dijo menos que no quería que nadie lo viera venga este vamos a echar esto mire usted sabe que es lo que va a hacer se lo dejo y yo por eso me quité el sombrero y dije no bajo la conciencia eh sucia de las gentes que hacen cosas malas vamos a hacer las cosas bien y le repito yo no soy muy malo para contestar porque hay gente que me ha hablado fuerte y por qué chingados no ayudas a mi tía mi tía está bien pobre y por qué chingados no vas allá con esto nomás a la pinche gente así oiga si ve que feo se siente se oye hablar así pues así he escuchado yo que me dicen oiga que feo pero no mire bendito sea mi padre Dios vamos a ayudar a la gente que de veras lo ocupa la gente que realmente lo hace y me dijo una persona no yo nunca grabo que bueno que bien mire no es necesario grabar para demostrar pero por qué yo lo hago porque la gente que me está dando yo le digo de ahorita mire para empezar que bueno fuera yo tuviera algo para mí no todo lo que traigo atrás se me atroca aquí lo que traigo es mi cobija es mi cobija ahí donde me agarro no ché ahí me quedo lo bueno que estoy es muy sufrido donde están estos canijos y que sea Dios ayudándome quitándome la avaricia las cosas malas cuñao donde está aquí favela favela el de los gallos gracias a ver ahí está mi compa Dorian Chavez ahorita Dorian me gustaría platicar ahorita con usted si es gustoso voy aquí a trabajar voy a enseñar un pollo si quiere venga para que me ayude si está por aquí y déjale pregunto Dorian Chavez es una estrella es una estrella que brilla mucho en la oscuridad y lo vamos a dar a conocer ya lo hemos dado a conocer ya lo hemos dado a conocer si no sabe quién es él esa es la persona que canta muy bonito no digo que canta como Lorenzo Monteclaro es un pelado original canta muy chingón el vato canta muy bien y y Dorian usted me va a acompañar allá al palenque me va a acompañar allá al palenque vamos a trabajar allá va a cantar con su grupo a ver dónde nos quedamos allá él lo acomoda a un lado conmigo es aquí si no me equivoco a ver buenas buenas tardes oiga favela el que tiene gallos favela un muchacho un moreno que se apellida favela favela no sé cómo se apellida él trabaja gallos y es por esta calle o sea lo suelta y todo eso o sea es gallero pues y ahorita voy transmitiendo a mí en directo no me estoy focando para usted en la página del caminante de Luis Moya yo soy el que hace esos videos y ahorita ando por aquí me están guiando mis amigos saludos a los primos favela de Cuencamé por eso cabrón Israel pero ¿dónde está? Atrasito dice Dorian Chávez Atrasito y allá me pase acá en frente atrasito me volvieron loco deje por aquí me estaciono andele gracias muy amable señorita pues bueno vamos a seguirle a ver voy a tener que parar la transmisión los amigos Dorian antes de irme me gustaría verlo un ratito para hacer una platicada con usted de un gran plan que vamos a hacer y ahorita vamos a continuar con otra transmisión amigos echarle ganas a la vida la vida es bonita la vida es agradable créame que ahorita yo el dinero que me anduve ganando se lo juro no se lo puedo jurar por Dios pero todo lo que anduve ganando lo deje todo en el camino la gente que lo ocupa yo asegure mi gasolina asegure lo que tengo que hacer mi taco mi comida y y echarle ganas a lo que ando haciendo adelante caminante y que siga la yunta andando